Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y aquí estamos en un nuevo video con las bebesitas SB Y pues ahora aquí vamos a hacer un juego que... Las muecas Yo lo he visto muchas veces, a ver cómo se llama Las muecas Las muecas, las galletas Las muecas, las galletas La galleta va a ser mueca Las muertas, las galletas Las muecas, las galletas Vamos a ver quién, quién sí puede Ya pues Sí, cada quién es Y para el que gane Para el que gane va a haber un premio Va a haber un premio No es gran premio, pero va a haber un premio Va a haber un premio, pero pequeño Va a haber un premio, aunque sea pequeñito Pues sí Pequeñito Ya Sin truco pa, ya No ponemos la galleta en la frente Sí A quien le puede llegar a la boca y a la coma Ya, ya, si quiere Ay, se me cayó Una vez No es tan fácil eso Se me ha quedado pegada No es tan fácil Vuelvan a repetir Hasta que Hasta que pueda Se me quebró León Se la metió León Se la metió Se me quebró Se me quebró la galleta Se me quebró Se me quebró Se me quebró Ahí va a salir en el video León Se hizo truco A donde se la puso León Para que le llegara allí León León Se la metió Este pedazo Tengo dos pedazos Pero Pero esta está más grande No, ya gané yo pues No, pero que vean A ver si Hay algo otro Que la pueda Meter No creo que me esté dulce Pero al final No, así me vale No, así me vale La vean También ve Se me cayó La galleta ¿Le hacen con otro pedazo O qué? O ya no lo intenta Cuando León La metió aquí La llena Y se me cayó Con la lengua Un desempate Déme una Ya me quebró ¿Con quién? Con Leo Un desempate Es que la meto Más rápido No, pero loco Dime Leo otra Leo Desempate Yo ya gané No, no Ay, no hay pues Es que la meto Ahorita Más rápido Ese gana Vamos a ver No, a mí Todas me están cajando Me están quebrando Dale pues Leo Démele pues No Leo En la boca no se pone Ay, ya lo estoy Te esposo No le pueden Ay, ya está grande Ay, ya está grande El que gane ahorita ¿Qué pasó Leo? No baja No baja La Meli bajó la cabeza Bájela usted también Bájela Quiero ver No, lo que no tiene Es que el hermano No, ya está bien No, ya está bien No, ya está bien Yo ni una he podido Echarme la boca Mira cómo saca la lengua 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 Mira usted Ay, yo ni una he podido Vamos a ver La otra vuelta La he hecho ¿Otra galleta? Otra usted Ustedes los dos pueden Bueno Bueno, yo no puedo Pero Esto es así Esto es acá Luego se viene para este ojo Con las pestañas Y luego con el cachete Mira así puede ser una Y luego otra Con el cachete Ah, me alistre Se barcando así Se barcando así De tres va Zambullendo Yo ni tres Mmm, una así Ah Es la vez Es la ponétela aquí Ahora se la llevara en el ojo Es la, es la Ahora con las pestañas Solo se la llevara Cuando te lo tengas ahí Con el cachete No ves a siete No ves a siete No ves a siete ¿Vas a querer que la tire Mara ya, yo solo? Entonces, ¿quiénes son los canadores? Ya te gané Ya te gané Ya le gané a Leo ¿Vas a que sí? Ahorita dijimos Que el que Lo hiciera más Luego ¿O se vuelve a comer otra? Ya no ¿Ya no quiere? Ay, y usted no pudo ya No me metí a la boca Pero así No, aquí me la hice De la frente No, es bien Las dos Y aquí, aquí, aquí Yo me metí dos a la boca Chino una Creo, digo, cuantas Estamos en parte con chino Y entonces ¿O quieren una soda? Cada uno Sí, una soda No, estoy diciendo Los canadores Vos, de los últimos Aprovechamos Una uva ¿Ah? Sí, una uva ¿Ya trajele una frase Y una uva a chino? Yo, no Yo iba a comer ¿Ana chino? ¿Qué? Una frase y una uva Para estos canadores ¿Puedo apagar? Sí, hombre Después Ay, no, se me cayó Y la gente De luego Pues sí, gente Y viera que les iba a contar Que allá Dicen que salen unos jalagartos Dicen Y que Están bien bonitos Dicen Allá abajo Ya que lindo, hombre No están ahí ¿Pasó? No, o sea ¿A dónde? ¿Allá abajo, hombre? Hasta allá abajo Encerrado Yo pedí que Lleva a mi nave Podemos para el árbol ¿Quién le ha metido a la cabeza, usted? Yo sabía que la tenía ¡Niña! Yo, está bueno para Para llevarlo a los lagartos ¿Qué? ¿Para que le lleve comida? Sí, para ahí Bueno, o sea Podemos llevar pollo Y le ha tirado comida Mejor pescadito Pollo comen nada más Ah, no comen A mí no me comen Aquí entierran los colmillos ¿Y quién te va a querer comer Los colmillos animales? Nadie lo quiere ¿Y estas? ¿Crees que se las comen los lagartos? Triste No, por eso es que llevan Las comidas a ellos aparte No, ellos no tienen alas Se dice lagartos Porque no dicen alas Sí, es que yo no sé cómo Que le estoy siguiendo Lagartos Así dicen la gente Ustedes no me dejaron terminar Es rápido, va Acá yo sí también puso Rápido y furioso, va Yo estaba diciendo A lagartos Así dicen una gente Bueno y tienen algunos saluditos Tienen algunos saluditos para algunos suscriptores ¿Tienen saluditos para algunos suscriptores? Saluditos a Flor Sánchez A René Escobar A Al Gallo Alcipote Y a Meni Ramos A Jennifer Vargas A Salvadoreña en California Y a todos los que vayan a ver el video Saluditos a todos los suscriptores también Suscribanse, denle like Compártanlo Compártanlo, les vamos a regalar galletas Tipo, tipo Leo y la Melisa ¿Y cómo se sienten ser ganadores? Orgullosa Yo les dije No voy a ganar No, pero yo galletillo, va ¿Y usted se ganó qué? Galletas Galletas Un paquete de galletas que tengo Ni le gustan al chino Y vamos a hacer otro juego Pero en el siguiente video También queremos pedirle la colaboración Para hacer algunos retos, mis amigos ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Se quedaron mudos? No, pero una sopa de gallina Ah, pero una sopa de gallina, dice Para hacer una gallina asada No, hombre, queremos ir a un lugar que se llama La Cocotera Ah, sí Ahí se paga la entrada Se hace comida Ajá Y el viaje se gasta Y por eso no hemos ido Queda de aquí De ahí del Ceibillo para adentro Piscinas Y el río Mira gente, vamos a ir allá Pero en nanchas Yo no puedo llevar En cayuco ¿Quién para remar? Si no andamos a la Catherine Porque ríe Ay, pero nosotros tenemos a la Catherine Somos buenos perdedores Tenemos a la Catherine La Catherine La Catherine es buena para remar Ay, el amor Ay, Pixar, Pixar No, eso se llama ¿Qué se llama? Eso se llama Compartir Ajá Está bien, ahí como la Meli Yo parejo dije Ay, el amor Porque ahí como la Meli Puede ver al pobre Chino Todo su mano Ya te vayan a tomar la tuya Chino Yo estoy dando para comprar sodas Y que me compro cinco Yo no estoy chiendo hasta cielo Sí, la madre Jajaja Jajaja No, hombre Yo le dije No querés no Una vueltecita Melisa Quiero ver como te ves Una vueltecita Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta a dos lados Vuelta No, no ¿Y para qué se sube la camisa? Una vueltecita Una vuelta Digo, vuelta 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 Usted solo me puso así de lado ¿Cómo es la vuelta? Vuelta normal Así se agarra Agárra la mano Voy a agarrar tu mano ¿Qué era eso? Quería Por querer estoy pobre Y yo no quiero Traer más Mira como Una vueltecita ¿Cómo querés que da la vuelta? Si me está agarrando aquí Como que da la vuelta Pero no Dale 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 vuelta Májico Hello Y la Jacqueline Vení vos Bueno nosotros vamos a dar la vuelta Yo primero Y la Jacqueline aquí le va a mandar saludos Bueno también Especial a todos los suscriptores también a estos videos Alguien muy especial Víctor Saluditos y besos ¡Auuu! ¡Jajaja! 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 ¿Se van a despediros? ¿O van a seguir hablando? Saluditos para todos los que nos están viendo Los despedimos Y nos vemos en un próximo video No olviden activar la campanita y suscripción Dale a like, y compártelo Face, bendiciones a todos Bye! Bye bye Chao, chao, chao Chao